posición adelantada blanque le está pidiendo su cambio no lo sé y blanque la tinta había sido una gran gran intervención que marcó entonces cortés fuera de lugar no tiene no tiene validez muy bien aquí arriesga atlético parceras parceras con la posibilidad queda de frente a la puerta buena la barrida es fantástico lo de piña se repone piña tiene que hacer el esfuerzo aquí viene el disparo valencia después de una gran barrida de piña vencieron finalmente la puerta de chavas tenemos en ventaja atlético parceras fernanda cortés ella está el 1-1 luis mario de piña las llamas vuelven a empatar este clásico de la arepa tenemos 1 a 1 se ha cumplido el minuto agregado por el silbante pone a girar la pelota se acerca la guardameta nicole ramos así que vamos está pidiendo que ya se pite la parte final de el compromiso en el primer tiempo que es la parte final de este clásico con el primer tiempo 3 2